¿Cómo se consagró goleador en la liga inglesa? ¿Cómo se consagró goleador en la liga inglesa? No tuvo más remedio que ponerlo, terminó jugando con tres delanteros y el equipo quedó completamente desequilibrado porque Macherano quedaba solo en el medio y así le fue contra Alemania. Batista tiene la misma intuición porque Batista quiere que el equipo juegue al toque, al toque, al toque muy parecido a como juega el Barcelona, como juega la selección de España, como se juega o se jugaba en la tradición del fútbol argentino. Y Tevez no responde a esta idea colectiva. Él es un jugador más vertical, más vigoroso, que se ha hecho muy fuerte en Europa y que no es apto para las sociedades, para las pequeñas sociedades. Entonces, a lo mejor no encaja ciertamente. Él dice, mi nueve es Messi. Messi no es nueve, pero juega como falso nueve. Y a lo mejor no pega realmente Tevez. Ahora, puede no estar en el plantel, a pesar de no dar para el equipo titular. Esto es ya mucho. Pero claro, dice Batista, insinúa Batista, que si a Tevez se lo tiene en el plantel, se reclama su presencia y es muy difícil dejarlo en el banco. Esta es la encrucijada que tiene Batista, que ahora dice, of the record, para decirlo en inglés, que después de la Copa América sí lo va a llamar para las eliminatorias. Pero en esta locura, yo digo que por lo menos en el plantel, Carlos Tevez tiene que estar. Y lo de Batista, bueno, que se arregle, que si lo pone o no lo pone, es una cuestión de él. Pero en el plantel tiene que estar. Este es un material exclusivo para mis seguidores de Faseboc y de Twitter.